Sí, gracias, señorita. Eh, pero, ¿sí? Ah, no, 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 yo nada más estoy aquí de paso, sí, mire, vengo buscando un amigo, ¿sí? No, es un amigo que hemos de hace muchos años ya, ¿verdad? Sí, de la primaria me recuerdo, sí, pero, ¿sí? No, no, Jesús se llama, fíjese, sí, sí. No, no, aquel Jesús, le estoy diciendo el que conozco. No, pues, quién sabe, ¿desde cuándo no lo veo, señorita? Ya tiene mucho tiempo, yo, pues, por eso vengo a verlo también, para ver si se acuerda de mí, ¿verdad? Sí, muchas veces, ¿perdón? Sí, no, 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 yo no. El joven que acaba de pasar, ese sí. Sí, señorita, no, no, yo no, ya, pues, no, pues, ya no. No, pues, pues, esto, mire, nada más es esto. Sí, no, pues, yo, no, no, señorita, no. Sí.